Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente agradecemos su asistencia y su puntualidad. LCI Bogotá y el Programa de Gestión de Industrias Creativas les agradece su asistencia a participar en este espacio, en esta conversación que va a desarrollar nuestro director del Programa de Gestión de Industrias Creativas, Tomás Herón, acompañado de un invitado especial, Nicolás Caballero, y de igual forma compartiendo este espacio con Camila Telles y Ricardo Perdomo, cada uno es experto en su ámbito académico y laboral. Entonces los dejamos para que demos inicio a este desarrollo del tema. Gracias. Bienvenidos a LCI nuevamente. Muchas gracias por su asistencia. En el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre el mundo de la creatividad. Hoy me acompañan dos docentes de la institución y el director del Programa de Producción Escénica y Visual. Conmigo están hoy Ricardo Perdomo, docente del Programa de Gestión de Industrias Creativas, uno de los docentes más antiguos del programa, diseñador industrial de profesión y gestor cultural por vocación, y Camila Telles, profesora del programa de fotografía. Ella es artista plástica con una maestría, creo que es en curaduría, ella ya les contará bien cuál es el perfil que tiene ella. No sé si Camila y Ricardo quieren prender la cámara. Y tenemos un invitado muy especial, un amigo personal de Ricardo, Nicolás Caballero, un personaje que ha empleado la creatividad de una forma muy característica, que se ha movido por distintos campos de la creatividad a lo largo de su carrera, y que ha logrado bastante reconocimiento internacional en algunos temas puntuales que ya él nos contará, combinando ciertos tipos de creatividad. Hoy estamos tratando de contarles un poco qué hacemos en la escuela, y es la primera vez que estamos tres programas ofreciendo una charla en relación con temas de creatividad. Entonces, bienvenido Ricardo, bienvenida Camila, bienvenido Nicolás. ¿Cómo vamos? Creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero estamos entrando como en el momento de la histeria de la pandemia, como que todos estamos tensos, como que todos ya estamos cansados. Quería empezar a hablar un poquito de eso, porque igual todos los que nos escuchan en este momento también están afinados en sus casas, entonces, Camila, ¿cómo los llevas? Bueno, ha sido un reto para los que somos papás, y sobre todo papás de niños chiquitos. Ha sido de los momentos más interesantes y retadores el poder ser papá profesional, amo de casa, y en fin, y llevar todo adelante. Pero ha sido un momento que, en términos personales, ha sido muy enriquecedor. No porque me esté reinventando, como le están pidiendo a todo el mundo en la pandemia, como reinventate, sino porque estoy descubriendo capacidades que no sabía que tenía, por ejemplo. El multitasking lo conocía, pero, como todas las mujeres lo conocemos, pero no al nivel que lo estamos llevando ahorita, entonces... Eso es un mito, ¿no? El multitasking es un mito, ¿no? No, 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 es real. Hoy estaba haciendo como cuatro cosas al tiempo, y atendiendo a mis hijos y cocinando, y estando en una llamada telefónica, y, bueno, ¿se puede? Es súper agotador, súper, súper agotador. O sea, los días se vuelven muy cortos, entonces el descanso es muy anhelado. Sí, se vuelven muy cortos. Envío a muchos de los que no tienen hijos, no saben la maravilla que es tener tiempo. O sea, por favor, consérvenlo, presérvenlo. Yo tengo que tomar clases de matemáticas a las ocho, crayolas a las diez, y educación física a la una. Y después buscar el tiempo para trabajar. Todo por Zoom. Ricardo, ¿cómo vamos? Bien, bien. Aquí, a mí cuando me preguntan siempre cómo llevo los días, para mí la respuesta es como el día de la marmota. Si no han visto esa película, que es una película de Bill Murray, que creo que es como de los ochentos. Bill Murray, sí. Es muy buena. Es esa idea de el día repitiéndose una y otra vez, y él tratando de escapar de ese día. Pero de alguna manera tiene que encontrar maneras de hacer que el día sea un mejor día, hasta que al final logra salir. Pero recomendada, si están por ahí, tomen nota, está en YouTube, pero con castellano, españolete. Pero ahí está. Es re buena. De verdad es re buena. La verdad es muy divertida, y es verdaderamente lo que nos está pasando a todos, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo baja esa cuarentena? La cuarentena creativa. Pues difícil también por el hecho de trabajar mucho con personas, pues la fotografía y el video, pues uno está en contacto con muchos grupos. Entonces fue como un freno de mano en seco de todas las producciones y proyectos. Entonces fue como de no tener tiempo para nada a estar quieto. Entonces fue un choque duro, que muchos colegas también lo están viviendo. Pero por lo general bien, como estudiando muchas cosas relacionadas con la tecnología, como pues ya llevaba un buen tiempo, pero cómo llevar toda esa experimentación e investigación a algo comercial o a algo que se necesite precisamente por la pandemia. Entonces como que moviéndose más o menos por ese lado. Y también lo que dice Ricardo es el día de la marmota. Solo que uno despierta como con menos vida, como con menos dinero y menos todo el tiempo. Entonces es como, es difícil. Entonces. Cada vez somos más viejos y más pobres. Es como una película de terror, ¿no? Es como de terror. Es una película de terror porque, y además no es como que, bueno, entonces voy a huir de esta telenovela y me voy a dedicar quién sabe a qué porque, o sea, no hay a dónde moverlo, ¿no? Es como un estancamiento ridículo que demuestra una fragilidad en el sistema abrumador. Yo en los 25 minutos libres que tengo al día caí en el mundo de los youtubers. Sí, no te rías, Camilo, es verdad. Y hay una comediante mexicana que se llama Sofía Niño de Riviera que entrevista a gente y entrevistó a un tipo que se llama Chumel que tiene un programa en HBO, no sé si lo han visto. Y Chumel decía, han visto cómo están desafogados todos los influencers y todos los youtubers y como que no pueden parar de producir y producir y qué vamos a hacer con todo este conocimiento que se construye y que es absolutamente superfluo, ¿no? Quería empezar porque nos contaran un poquito cada uno de ustedes cuál es su relación con la creatividad, su formación. Cami, si nos cuentas cómo llegas al mundo de la creatividad y el arte. Pues en mi caso esto ha sido muy desde chiquita y va a sonar un poco chistosa la historia, pero yo desde chiquita, estando mi recuerdo de la infancia, en prekínder o en preescolar, jugaba con piedras y pintaba con piedras en el colegio. Entonces yo no llegaba con mis libros del colegio, sino llegaba con una colección de piedras inmensas que mi mamá me preguntaba, ¿qué haces con eso? Y yo le decía, voy a dibujar. Nunca entendí, hasta hace muy poco, de qué se trataba eso y era mi forma de expresarme. Entonces, desde muy chiquita también estuvo presente en mí la idea de encaminarme por el mundo de las artes. Entonces, lo primero que hice en el colegio ya de manera consciente fue empezar a escribir. Entonces escribía poesía, tenía un grupo de poesía que todavía existe, del cual ya no soy parte, tristemente, que se llama Domingo Atrasado y nos reuníamos en el Parque de Usaquén. Muy jiposo la vaina. Pero la ñoñez, la ñoñez, pero... Pero, o sea, me habita. Me habita la ñoñez desde ese entonces. Entonces, eso se fue transformando en un interés por las artes plásticas y mi clase favorita, evidentemente, era la clase de arte de mis profesores que más recuerdo es mi profesora de arte que se llama Amanda. No recuerdo el apellido, pero digamos que fue una mujer que me incentivó a mirar, a mirar y a mirar con detenimiento. Y ese mirar se convirtió en observar y ese observar se convirtió en un amor loquísimo por las imágenes. Entonces, soy una consumidora de imágenes de todo tipo, de revistas, de libros, de internet, de televisión, de cine. Y, pues, finalmente, cuando ya llegó el momento de graduarse, también había un tema hereditario. Mi mamá estudió arte y decoración y a mí me fascinaba eso. Y yo dije, yo quiero también estudiar arte. Y terminé estudiando arte. Y terminé estudiando arte porque en ese momento mi sueño era ser una bohemia súper enamorada del arte y viviendo del arte, cosa que no pasa, pero muy al estilo francés. Y entonces yo decía que me iba a casar con un artista como Monet, muy ilusa también y muy soñadora. Y como que construí toda una vida en torno al arte que al día de hoy no he abandonado, se ha transformado, pero no he abandonado. Entonces, el mundo de la creatividad para mí ha sido convertir todos esos sueños que son a veces un poquito los sueños de las princesas, por decirlo de alguna manera, muy tonta, pero de esos sueños volverlo realidad. Y hace siete años abandoné todo lo que estaba haciendo. Yo trabajaba en publicidad. Abandoné el mundo de la publicidad para dedicarme de lleno al mundo del arte. Y ha sido una de las decisiones más duras porque en términos económicos es un golpe súper duro, pero en términos personales es de las cosas más gratificantes que he hecho. O sea, yo me levanto todos los días con qué rico que puedo hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me llena la vida. Y hace cinco años estoy en el SDI viendo el mundo del arte desde otra perspectiva, el mundo creativo desde otra perspectiva. Entonces, eso es lo que ha estado a mí, para mí lo que ha sido la creatividad y de dónde aparece. Vale. O sea que tú fuiste esa niña que, ay, dígale a Camila que haga la cartelera. Que dibuja divino. Sí, dígale a Camila que haga la cartelera. Mi primera obra, chistoso, es, hice un dibujo que medía dos metros. Yo tenía issues en el colegio, ¿no? Yo no era de las más aceptaditas en el colegio, era bien outcast en el colegio. Entonces, hice un dibujo de dos metros de dos tipos en bola encadenados. Entonces, la profesora no llamó a mis papás de milagro de decir que yo era una demente psicópata, sino me felicitó y me dijo ¿por qué dibujaste eso? Y yo le dije como pues porque para mí eso es la vida, un yugo. Entonces, la mujer me entendió en ese momento. Mis papás adoraban mis dibujos, de hecho, estuve en mi casa enmarcar, o sea, mis papás siempre quisieron enmarcar ese dibujo. Es un carboncillo que dejó de existir hace cinco años porque ya estaba muy deteriorado. Pero... Puede entrar en proceso de restauración, ¿no? Digo. Les voy a mostrar una foto, les voy a mostrar una foto, se las voy a mostrar mientras que ustedes siguen acá, yo les voy a mostrar la foto, que la tengo guardada dentro de... Ricardo, la creatividad y la vida y cuéntenme un poquito cómo llega usted a todo esto, qué hace, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Ricardo, no te escuchamos, está apagado de mí. Gracias, ya que me dijeron. Bueno, entonces decía que también mi madre pintaba, mi madre pinta, es una muy buena pintora, es una pintora muy hábil, y toda la vida, pues digamos que yo tuve que cambiar de ciudades muchas veces, yo estudié en siete colegios diferentes, en siete ciudades diferentes en el país, entonces a donde íbamos llegando, ella preparaba una exposición y se conectaba a la Casa de la Cultura y casi que era un proyecto familiar organizarnos todos para que la exposición le saliera bien, y luego pues viajó y bueno, digamos que se divirtió mucho de eso. Ya después yo entro a estudiar diseño industrial, yo soy diseñadora industrial y creo que esa vena y ese gusto por el arte y ese gusto por la manera en la que los artistas viven y producen me queda y entonces pues casi que sin haberme graduado de la universidad, sin haberme graduado aún, yo ya empiezo a hacer exposiciones y invitar artistas y conocer gente y tratar de imaginar cómo organizar la jugada y un poco como queriendo, hoy en día lo pienso, pero creo que es como ese regreso, como ese querer otra vez volver a jugar con mis amigos a hacer exposiciones porque simplemente es muy divertido. Hoy en día pues ya digamos que soy lo que se conoce como un gestor cultural, hago exposiciones, organizo subastas, comercio con arte y apoyo a muchos artistas, tengo buena relación con varios artistas de aquí de Bogotá con quienes colaboro y bueno, y de NLSI ya soy profe desde hace, este año sería el cuarto año que soy profe y la idea pues siempre ha sido compartir como todas esas experiencias y como lo que es ese querer hacer proyectos y vivir de la cultura. Ok, la cultura, bonito término. Nicolás, bienvenido, cuéntanos un poquito porque su historia es increíble y cómo es esa relación con la creatividad. Les contaba que mi mamá es bailarina de ballet entonces como que me crié en un entorno de música y de baile y mi abuela pintaba tal vez no tanto como profesión pero pues sí tenía como estudió en la Nacional Bellas Artes no terminó pero tenía como una vena artística y dejó hacer a mi mamá lo que quisiera. Mi abuela viene de una generación un poco mucho más ortodoxa mucho más como incluso como la mujer no puede estudiar en la universidad o ese tipo de cosas entonces ella fue de las primeras que dijo como bueno voy a empezar a estudiar arte porque el hermano mayor le aconsejó porque le gustaban las manualidades y realmente le encontraba como felicidad al cuento. Mi mamá terminó haciendo ballet enseñando ballet desde muy pequeña desde adolescente y me tuvo también cuando yo pues cuando ella era muy joven yo tengo un hermano menor y tenía un tío que comerciaba con cámaras entonces siempre tuve acceso como a la herramienta que creo que ese tipo de cosas es muy importante como para un niño como para cualquier creativo poder darse cuenta que puede crear utilizando algo ya sea como un lienzo o un computador o pueda ser código como que la herramienta y gamificarla digamos los videojuegos también me marcaron mucho porque me enseñaban en esa época me enseñaban mucho más que el colegio es decir como que habían juegos que gamificaban muchos conceptos me enseñaban de historia incluso de diseño y sin darme cuenta entonces como que adapté eso y siempre tuve un choque un poco fuerte con la educación tradicional que ahora es obviamente es mucho más abierto ese tema salí muy joven del colegio y empecé a estudiar diseño industrial en una ingenuidad también de no saber qué hacer como que te dicen como tienes que escoger rápido qué hacer y un poco también era el miedo del arte porque uno veía a mi mamá que también vivir del arte es complicado entonces como que he intentado como bueno de pronto el diseño industrial tiene arte pero es industrial tiene ciertos conceptos vi al PEMS como bueno tiene material de arte tiene historia del arte entonces como que me agarró mucho por ese lado conocí muchas muchas personas en la universidad de distintas universidades afortunadamente no sé como que no tenía muchas amistades como en masa pero tenía como personas muy apasionadas que me acompañaron en muchos recorridos como a a entender muchas cosas y a experimentar también cuando uno es joven entonces yo estudiaba la Tadeo pero saltaba la Javeriana me metía en clases conocía gente en los Andes después iba a la Nacional me metía en clases de artes plásticas entonces como que realmente era una forma de vida hablar de creatividad o de arte o no sé como que uno tiene muchas ganas de crear está juzgando también lo que ya está creado entonces uno está como en esa rebeldía adolescente como quiero hacer algo distinto quiero cambiar esto que siempre es y también me pasaba algo que afortunadamente ya no pasa mucho y le pasaba a muchos fotógrafos que hacían algo y decían eso no parece colombiano o sea eso parece de otro lado y eso era un poquito no sé si ofensivo porque pues no lo es porque era de alguna forma demostrar como algún tipo de halago hacia uno porque digamos que se estandarizaba un arte colombiano por lo menos masivo porque también el arte se conoce a nivel Colombia es como desde la publicidad que eso después me chocó entrando al medio audiovisual como que todos los criterios estéticos los conocen más que todo por 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 la publicidad pues por por los productos es muy raro que una familia vaya a una galería completa digamos que las galerías siempre terminan siendo estudiantes de gente apasionada con el arte entonces bueno ahí me fui como por las ramas para otro lado pero a lo que digo es que terminé como estudiando fotografía me apasionó más la fotografía porque me acordó como a esa etapa de niñez donde tenía acceso a la herramienta era bueno como que era el que tomaba las fotos en la familia entonces tengo como cosas cosas a primos a mi mamá a mi perro de pronto eran cosas que simplemente quería como observar y digamos que la fotografía o el fotógrafo tiene un una vocación muy enfocada a la curiosidad como a ver como a estar entonces ahí empecé a trabajar con directamente con la fotografía muy joven de los 17 18 años me llevaban a lugares para tomar fotos o sea sus fotos me gustan hay un evento de danza tal vaya necesitamos un fotógrafo y pongan el precio sus fotos hay un concierto vaya entonces claro yo era pues soy un observador voy a un espacio y estoy observando y estoy muy atento a todo lo que está y estoy buscando encuadres y momentos como tratando de analizar un instante y en conciertos me pasa mucho que pues yo estoy viendo lo que no todo el mundo está bien y ese también es un privilegio también de muchos fotógrafos que tienen la oportunidad de estar y observar momentos de una forma muy peculiar y pues ahí empiezas a crear como una visión de ahí salte al mundo audiovisual un poco porque me conocían como fotógrafo me llamaban a rodajes y empiezas haciendo making ups entonces me di cuenta como era la forma de hacer un rodaje que era muy lejano a lo que es un fotógrafo porque un fotógrafo de alguna forma termina siendo muy solitario una persona como que se autogestiona empiece a conocer una industria y como puede sobrevivir en esa industria pero el audiovisual es mucho más amplio entonces te obliga a crear equipo a conocer otros talentos te obliga a saber comunicar sus ideas se me está adelantando a la última pregunta del webinar usted caballero caballero se me fue se me fue me gusta lo que escucho de ustedes porque me pues me traigo a colación un poco yo empecé el webinar y me presenté yo soy Tomás Herón el director de gestión de industrias de MSI Bogotá y un poco mi historia es similar como que que me gustaba cuando niño y como eso que me gustaba cuando niño se empieza a moldear en un perfil profesional y yo tenía dos pasiones a mí se me quedó pegado el porqué yo no creo que nunca salí de la etapa del porqué y entonces dentro de todos los temas de los profesores del colegio y demás me dijeron no usted tiene que ser psicólogo mire esos ensayos que usted escribe mire esa manera como se expresa esa capacidad analítica que tiene y no sé qué y me fui de rumba al día antes del ICFES y me tiré y entonces no clasifiqué a ser psicólogo y mi papá dijo yo qué voy a hacer con este chino y me metió a filósofo y cuando llegué a clase de 7 a que me hablaran de Platón o de Kant dije como no yo creo que lo mío es la segunda opción que es ser baterista y me acordé por la la baqueta que tiene Ricardo en ese momento y me y es como esa sensación de que la creatividad siempre ha estado ahí como esa necesidad de siempre estar haciendo algo y me salí de filosofía y tampoco tenía batería y un día mi padre arquitecto con algún renombre dentro del mundo docente de la arquitectura llegó y me dijo no en la Universidad de Los Andes abrieron un programa de diseño métase y yo no estaba haciendo nada y el chavo 17 años bueno me meto y me metí y empecé a entender que diseñar y que el mundo de la creatividad era como jugar con el lego como hacer esos universos como yo le digo a mis estudiantes que que los los diseñadores y los creativos somos expertos administrando un futuro que es como empezar a conceptualizar esas cosas que no existen que no están y el creativo tiene que realmente entender ese entorno y desarrollarlo y cuando me pusieron a analizar una papaya para hacer una lámpara dije no no yo no quiero eso yo quiero tocar batería otra vez la batería imagínense uno como padre ahora Cami que soy padre de familia la que nos espera uno como otra vez otra vez ese cuentico este chino pendejo y mi papá muy inteligentemente ya después de tres semestres de diseño industrial me dijo quiero una batería bueno entonces se la va a ganar y me metió en la oficina de él a dibujar dibujante técnico no existía el autocad y yo a veces creo que él se inventó un proyecto para tenerme ahí porque el proyecto nunca se hizo yo nunca conocía al cliente o sea eso fue un y con lo que me gané en esa oficina me compré la batería y a los dos meses de hacerle ruido a los vecinos pues empecé a darme cuenta que eso también necesitaba un rigor y un montón de cosas y no sabes que la batería tal vez tampoco y mi hermano que era arquitecto me dijo vaya a la universidad donde estudia y metas en la clase de este señor y me metí en la clase de uno de los arquitectos más reconocidos en la historia de Colombia que es Ernesto Jiménez un maestro de la arquitectura colombiana y gracias a haber ido a esa clase me volví arquitecto y después de después de estar dibujando 10 años en AutoCAD me pasó lo mismo de la batería como no sabes que no es que y me fui a hacer una maestría en en gerencia de diseño y ahí fue donde me convencí que la creatividad domina el mundo y ese es como mi discurso para vender el programa de gestión de industrias creativas absolutamente todo lo que nos rodea en este momento en el planeta tangible o intangible ha pasado por un proceso creativo todo o sea creo que hasta los economistas le están metiendo diseño a la vaina si puedo meter la cuchara ahí un segundo claro pues es un poquito lo que nos está pasando a todos en este momento de la contingencia pregúntense nada más el tema de el hacer el almuerzo para mí ese es el momento de creatividad más espectacular que hay porque uno tiene que decir bueno tengo una cantidad de cosas en la nevera de mi casa o no tengo nada en la nevera de mi casa y tengo que comer y rápido y rápido y rico además porque entonces a mí me ha pasado un poquito con lo que dice Tomás de la creatividad en estos momentos de cuarentena que la creatividad se ha convertido en retarme a hacer platos ricos a cocinar rico y a que mis hijos disfruten la comida y que mi esposo disfrute de la comida y que me digan al final mamita que rico eso para mí es como la panacea la primera tarea que yo pongo en mi clase de procesos y pensamiento y diseño en la carrera de gestión es cocinar unos espaguetis a la boloña porque yo siempre he tenido la analogía que el proceso creativo es exactamente igual al proceso culinario uno tiene que entender qué quiere para dónde va cuáles son los ingredientes cuáles son las proporciones procesar esos ingredientes y después servir algo bien servidito que sepa rico que esté balanceado etcétera etcétera entonces ahí me diría ya ya vamos en la mitad del camino y el webinar no ha empezado imagínense vamos a la primera pregunta que es que me define a cada uno de ustedes empezando con Camila qué es qué es la creatividad creo que ya ya nos diste parte de la respuesta pero me gustaría escuchar qué es qué es la creatividad bueno voy a primero mostrar la deuda no sé si se ve bien está un poco mal porque refleja pero esta es la foto del yugo el dibujo de dos metros del yugo hecho en la en el colegio y con eso empiezo que la creatividad es una forma de hablar no digamos que las personas que estamos en el sector creativo muchas veces no somos muy hábiles hablando o comunicando entonces lo hablo por experiencia propia porque yo soy curadora y parte de mi labor como curadora es lograr sacar o comunicar lo que muchos artistas han querido decir con sus obras que no es tan evidente para para la gente que ve el arte entonces la creatividad está en absolutamente todo lo que hacemos como lo dice Tomás pero sobre todo la creatividad es hablar es de alguna manera encontrar un lenguaje propio para decir lo que lo que no podemos decir con palabras lo que no podemos decir con acciones Ricardo ¿qué es la creatividad? la creatividad si veas ahí hay una oportunidad de negocio el aplicativo que le desconecta le conecta y le desconecta el micrófono cuando toca la creatividad bueno creo que la creatividad como oficio es el estar pensando todo el tiempo en soluciones que creo que es bien diferente también como ya el acto creativo me refiero la creatividad como oficio debe traer cosas a la realidad creo que hay muchas ideas que surgen por ahí hay muchas buenas ideas que surgen por ahí pero un poco como que es 10% inspiración y 90% transpiración yo creo que la creatividad como profesión es traer a la realidad las cosas ¿Nicolas? creatividad yo creo que es algo de la naturaleza humana es casi un acto de supervivencia como lo decían como cocinar o como sobrevivir o digamos que si nos vamos a lo más básico del humano tiene que ser creativo simplemente por el hecho de estar vivo y ya como oficio como lo hablo Ricardo es un poco similar solo que es como mezclo mis conocimientos para generar algo nuevo tal vez podría irme más por ese lado de como mezclo o tu ejemplo de la receta de como mezclo los ingredientes que he conseguido alrededor de mi vida para crear algo nuevo para solucionar problemas para inspirarme para no sé o sea hay hasta creatividad para salir de un estanque de no creatividad es decir como encontrar otra vez un camino para inspirarse también es un acto de creatividad creo yo y yo creo que a todos nos han dicho en algún momento en la vida y usted como es de creativo venga resuélvame esto o no a todos sí claro sí y yo creo que la creatividad también incluye ese tema de la resolución de un problema o la resolución de un reto y cada vez que un creativo afronta un reto o un problema pues está inmerso en un proceso de investigación es fundamental la investigación de todo ese proceso quisiera pedirles hacerles una invitación si me pueden mostrar algo de lo que ustedes consideran que es creatividad algo que defina más allá sí Cami bueno como les decía yo soy curadora no llego casi nadie no llego casi nadie no me empapalla hoy no me empapalla ya necesitan el límite esparce usted es capaz de otro mundo Cami Cami todo tú bueno un poquito del trabajo que he hecho les voy a mostrar estos son como les decía yo trabajaba o he trabajado como curadora y estos son dos exposiciones que para mí han sido muy importantes una la hice cuando estaba trabajando en la galería del museo que es esta que les estoy preguntando que es el reto más grande en términos curatoriales que he tenido que fue hacer una exposición que se llama lenguajes en papel que hace anualmente la galería y es es un proyecto súper ambicioso porque es mostrar obras de arte que sean en papel todas o sea el planteamiento básico es papel no que sea pintura no que sea es papel entonces cómo se puede hacer escultura con papel cómo se puede hacer pintura con papel cómo se puede hacer de todo con papel entonces el reto más grande para mí fue llegar a esta exposición porque son casi mil metros cuadrados de paredes mil metros lineales de paredes para esa exposición tuve que convocar algo así como 160 60 artistas y terminamos exhibiendo 60 artistas y 110 obras si no estoy mal me falla la memoria pero esto es uno de los proyectos más bonitos que he hecho los más gratificantes no se ven mucho estas son como algunas genéricas estas tres son unas obras de un artista que se llama Maite Ibarreche que es fantástica porque ella hace corta el papel y estas tres son unas calaveras que son fantásticas porque las hace super poniendo papel milimetrado y papel blanco estas son unas unas tintas de un artista que se llama Alfonso Veleño que tiene como esa idea del dibujo psicológico pero también del reflejo que es muy bonito esto es de un artista que no recuerdo si es argentina o española que se llama Boluspa Jarpa que tiene un tema con con la censura entonces ella lo que hacía era coger páginas de periódico por eso tiene ese formato tiene el formato de una página de periódico y censuraba todo lo que escribían con bloques entonces pues acá les muestro un poco de fotos estos son unos dibujos de un artista barranquillero que se llama Marco Mojica esta es una chica que se llama Evelyn Tovar que hace con billetes de mil los va envolviendo todos en bolitas y termina haciendo estas obras que son muy interesantes la obra es bastante costosa si se imaginan todos esos son billeticos de mil hay puestos esto es un artista costarricense que se llama Priscila González que tiene un tema con la mujer y con y con lo precolombino pero también con esa idea de que la mujer cose y hace carpetas entonces lo que ella hace son las carpetas bordadas pero lo que hace es cortar el papel como de la misma manera que estuviera si estuvieran cosiendo esto no me acuerdo de quién es perdón ya la memoria me 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 y el proceso curatorial es un proceso creativo en sí mismo pues es que precisamente les muestro porque hay una diversidad o sea todos son trabajos muy distintos por ejemplo esto es un artista que se llama Iván Rikelman y empieza desde artistas muy jóvenes artistas ya muy consagrados como Iván Rikelman entonces y por ahí también hay dibujos de botero y bueno esto por ejemplo es de un artista caleño que se llama Adrián Gaitán que son lo que es papel son los marcos porque son hechos en cartón pero estos son tablas entonces el proceso ahí empezó con un proceso investigativo como tú lo estabas diciendo ¿quién hace qué? o sea todo el proceso creativo empezó bueno ¿quién trabaja en papel? ¿cómo lo hacen? ¿qué hacen? y cuando uno ya tiene esos artistas que es la consolidación y la búsqueda de estos personajes es por ejemplo que es muy bonito que es un proceso escultórico partiendo de un dibujo empieza a tratar de ponerlos en diálogo y a conversar de esas cosas y parte del proceso creativo entonces se vuelve ¿cómo pongo 200 obras que son totalmente distintas a hablar y a a tener relación? esto es de un artista caleño que es bellísimo que se llama José Horacio Martínez que son unas caras de un metro por un metro si no estoy mal donde él habla de procesos de esclavitud de procesos de colonización entonces si se dan cuenta todos son súper distantes pero lo que los une es el lenguaje sobre el papel ¿sí? cómo cada uno expresa su lenguaje sobre el papel entonces ese es uno de los proyectos más bonitos que he tenido y el otro proyecto que a Richie yo sé que le va a emocionar mucho fue Ricardo y yo nos conocemos hace mucho tiempo inclusive antes de trabajar inclusive antes de trabajar en 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 y esto fue un proyecto que al que Ricardo me invitó que fue hacer una galería entonces él montó toda una infraestructura de una galería sin ser el típico galerista entonces nos invitó a seis curadores a ser parte de una mesa curatorial nos invitó a nos dio carta libre nos dijo ¿cuántos metros es que eran Richie? 200 tenemos 700 metros cuadrados de montaje bueno 700 metros en un edificio de los años 20 20 o 30 en una zona bien compleja de Bogotá porque no es la zona típica de galerías no es tampoco el barrio de de la macarena que tiene esa movida artística no es el chico y nos invitó a hacer eso no es el chico tampoco entonces nos invitó a este espacio a trabajar y esto fue un proyecto de cuatro artistas de los andes que que llegaron a nest que era el espacio en el que estábamos a decir queremos mostrar este trabajo queremos mostrar este trabajo que que podemos hacer y Ricardo me asignó a mí el proyecto de trabajar con ellos me dijo tú quieres hacerlo y yo le dije de una y son cuatro artistas que estaban tratando de montar no un colectivo sino un proyecto conjunto que se llamó iruzu porque los cuatro tienen su lenguaje muy distinto y el diálogo que fue con ellos fue muy interesante porque fueron seis meses de estar hablando con ellos y entendiendo qué hacía cada uno cómo se conjugaban todos sus proyectos y llegamos a una exposición que se llamó tiempos múltiples todos querían hablar del tiempo de alguna otra manera entonces tiempos múltiples hablaba de cómo cada uno asumía el tiempo desde su quehacer y pues ahí ustedes van a ver obras que parecen hechas por distintísimas personas pero son hechas por cuatro personas nada más entonces por ejemplo esto que les estoy señalando acá es hecha por la misma chica que hizo estas fotos que se llama Francia uff perdí el apellido de Francia Francia Villabona gracias Francia Villabona que tiene un tema con con la belleza con el paso del tiempo entonces por eso el spray detrás y el paso del tiempo en estos platos que es una tradición muy muy local de las mujeres mayores o pues también de las mamás mi mamá lo hace que es coleccionar los platos el platico que va en la sala o en el comedor que va acompañado de la carpetica exactamente entonces fue muy interesante y acá pues se une con el trabajo de de Iván Cardona que decidió pedirle a alguien que hiciera punto de cruz las caras de los procuradores del procurador perdón las diferentes caras del procurador Alejandro Ordóñez entonces entonces ahí fueron interactuando eso y se mezclaba con esta obra que es bellísima de María Jimena Herrera que es una cortina gigantesca hecha de pétalos de de flor de bugambil que ella recolectó en su en su finca donde hay una historia familiar atrás muy compleja pero que demuestran también el paso del tiempo y que se amalgaman valga la redundancia esa palabra tan compleja con este video que es la pérdida del tiempo de Viviana Troya que ella hackea un sistema donde muestra salas de espera o espacios que están siendo filmados donde la gente espera y pierde el tiempo y pasa el tiempo entonces pues esto fue uno de los proyectos más bonitos que hice fue la última gran exposición que tuvo NEST antes de cerrar sus puertas lo que hace para mí que sea mucho más significativo digamos que el último día de exposición cayó íbamos a hacer un conversatorio y llegaron dos personas porque estaba cayendo un aguacero absolutamente épico entonces hablaba del tiempo y todo lo que pasó referente a esa exposición tenía que ver con el tiempo y por eso es uno de los proyectos más bonitos que tengo en mi en mi en mi haber de la creatividad porque fue entender los cuatro mundos de cuatro personas muy distintas que tenían intereses muy distintas pero que el punto en común era el tiempo entonces fue un proyecto de investigar el texto curatorial creo que fue de las cosas más difíciles porque me metí a investigar teoría del tiempo y ahí fue donde me encontré con un teórico matemático que se llama Bergson que habla de cómo la teoría propuesta por Einstein no es real porque el tiempo del tiempo del espacio y el tiempo del tiempo son dos cosas distintas bueno una cosa muy interesante entonces me metí en ese video de investigar el tiempo que no es fácil y pues esos son los dos proyectos que quiero traer a colaboración ahorita voy a hacer un proyecto con Karim que va a ser muy chévere y no empecemos no empecemos por favor Karim si mande prenda la cámara para ver su hermoso rostro bienvenido yo pensé que yo creo que Cami puede dejar de compartir pantalla Karim Estefan estamos aquí hablando de creatividad y queríamos pues hacer un paréntesis para que usted se presente y nos cuente qué ha hecho en la vida y qué es para usted la creatividad bueno yo soy Karim hagamos esto a alguien a alguien que sea que la creatividad es la inteligencia está divirtiendo y se me parece una manera muy bonita de explicar qué es la creatividad chespirito 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 de unas vainas bien bien interesantes pero nunca me puedo acordar quién era el que lo decía bueno qué es para mí la creatividad yo creo que sobre todo eso es cuando uno se deja hacer realmente en mi experiencia yo llevo muchos años leyendo y aprendiendo sobre procesos creativos y y me ha impresionado ver la contraparte ¿no? la cantidad de gente que cree que la que la creatividad es como una cosa etérea que la creatividad es no sé mucha gente le preguntó ¿pero cómo hago para ser creativo? y es como uno es creativo todas las mañanas cuando tiene que decidir qué desayunar por ejemplo o qué ponerse o entonces la creatividad es una destreza una destreza que cuando uno decide alimentarla eso es un monstruo que no para de crecer y a veces es asustador y a veces es muy divertido y usted tiene por ahí algo que nos muestre que 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 haya hecho que denote esa definición de creatividad que tiene y lo colo en la fila porque seguía a Ricardo déjenme les voy a mostrar algo nuevo precisamente llevo unas semanas llevo unos meses en que decidí aprender usar Procreate que es un programa para para tabletas para dibujo digital para pintura y dibujo digital y bueno pues yo he dibujado toda la vida pero esto particularmente ha sido aprender a usar una herramienta nueva que siempre trae unos retos bien interesantes el primer reto que se lo contaba alguien el otro día que ha sido extrañísimo fue dibujar sin fricción fue no sentir la fricción del lápiz sobre un papel y llevo como tres meses ahorita dibujando la mayoría en Procreate que es pues lápiz digital y pantalla digital y en esos días volví a dibujar sobre papel acuarela y lo tosco que se siente un lápiz de color sobre un papel es rarísimo quiero mostrar un poquito de esto déjenme voy a escoger acá y voy a mostrarles esto esto es un trabajo déjenme a ver hacia que lado es no sé hacia acá todo esto son dibujos digitales y ya les voy explicando un poco yo colecciono ediciones de Alicia en el País de las Maravillas es uno de mis libros favoritos lo he leído infinidad de veces en ese momento tengo 113 ediciones y siempre he querido hacer una edición de Alicia y tengo muchas versiones y muchos dibujos pero nunca he encontrado realmente cómo lo quiero hacer ¿no? como cuál es el lenguaje en el que lo he querido hacer y últimamente estoy haciendo esto en Procreate precisamente es un solo pincel un solo color y tratar de alejarme de esa imagen de Disney que nos dieron cuando pequeños a muchos de nosotros y que después Tim Burton vino y terminó de dañar con sus últimas películas las cuales claramente detesto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, no no odio las películas de Alicia que hicieron las de textos no sé no y la segunda pues es una es una vergüenza yo cada vez que veo Big Fish lloro yo cada vez que veo Big Fish lloro y estoy seguro que usted también yo lloro con el Artiche no mi problema son las Alicia ¿no? es complicado pues estos son como unos bocetos son como como ¿no? son unos intentos interesantes estos fueron previos esto también es Procreate pero ya con color a ver qué pasa ¿esto sale de un proceso de total inspiración o usted coge por ahí alguno de sus ciento y pico libros y saca y abre y dice venga yo tengo una en especial una de las anotadas que trae todas las anotaciones de de los referentes de los que se hablan déjenme me vuelvo porque y hace mucho tiempo me senté la volví a leer y anoté cuáles eran los plazos que yo quisiera dibujar ¿verdad? para que no sea como tampoco tan aleatorio pero déjenme le cuento esta otra parte cuando empecé a hacer esto me di cuenta que efectivamente pues yo no sé usar esta herramienta y me metí a hacer un curso de Procreate y ha sido una cosa bien interesante ¿no? porque uno como que tengo la destreza del dibujo incluso he pintado pero no tengo la destreza de esta herramienta digital puntualmente el aprender a dibujar en capas digitales es diferente de las capas por ejemplo que trabajo en acuarela y poder trabajar unos 25 30 capas que no sé que son aditivas y no sustractivas es fantástico pero me senté y me hice un curso de Procreate a ver hasta dónde podía empujar esto estos fueron los resultados al principio muy alejado de lo que hago yo esto es súper alejado de mis trazos guarda mucho mi como la iconografía que yo trabajo ¿verdad? constantemente pero está muy alejado de mis trazos entonces eso por ejemplo también es explorar algo nuevo que yo creo que es una de las cosas que en términos creativos uno tiene que acostumbrarse a hacer uno de los ejemplos ahorita que Cami hablaba de las exposiciones esa exposición por ejemplo de lenguajes de papel es de las cosas más bonitas que tiene la galería del museo es la que yo no capo por ejemplo y la última exposición que hizo Gabriel Silva para mí fue muy especial verla porque después de muchos años de conocer a Gabriel lo vi hacer un cambio muy radical Gabriel es un tipo que tiene 65 años creo entonces ver verlo intentar cosas nuevas yo creo que uno de los problemas que tenemos creativamente es que nos anclamos en lo que hacemos constantemente en nuestra área en nuestra zona de confort y y funciona para un punto en el que deja de ayudarnos Picasso decía que la inspiración que la musa nos tiene que encontrar trabajando mi frase real favorita es la de Chuck Close que dice que la inspiración es para los principiantes los demás vamos a trabajar el estudio todos los días y el aprender a usar cosas nuevas es importantísimo ¿no? entonces después de que hice todo este curso decidí como bueno empecemos a alejarnos de eso y y hagamos cosas solo ¿no? veamos a ver hasta dónde hasta dónde lo empuja hasta dónde llega y empecé a trabajar con foto entonces son unas fotos que hice y empezar a ilustrar sobre fotografías también a ver hasta dónde se podía ir eso Camila casi me manda cuando le mandé esta foto para el perfil de la exposición de LCI hace unos meses me dio que eso no era una foto que eso era un dibujo entonces yo le dije que si no quería entonces que no me pusieran en la exposición pero es eso es como listo yo hago fotos yo dibujo pues tratemos de juntar las dos cosas ¿no? si no sale pues no importa eso es un trabajo para mí ¿no? si funciona lo muestro si no funciona no lo muestro Stephen Pressfield en su libro La guerra del arte dice que la diferencia entre los principiantes y los profesionales es que un profesional no muestra sus errores pero claro que los comete lo que pasa es que uno aprende a esconderlos ¿verdad? eso también eso también es importante dentro del tema del proceso creativo ¿no? aprender aprender a tolerar la frustración que es un proceso iterativo en el que usted se equivoca y se equivoca y vuelve y le da y da Karim muchas gracias por sus dibujos y su sapiencia y por su tiempo pero estamos corriendo contra el reloj porque los hijos de Camila la están esperando Ricardo ya llevamos casi una hora de webinar y no hemos dejado hablar el invitado imagínese cuéntenos rápidamente usted muéstrenos ahí un par de cositas que usted considere que para usted son creatividad esta pregunta va a mostrarles bueno yo había preparado había preparado metí al baúl a buscar proyectos viejos a ver cuáles sacaba y saqué un proyecto que hice hace 11 años ¿están viendo mi pantalla? ya casi sí ¿están viendo mi pantalla ¿cierto? sí este fue un proyecto que hice hace 11 años cuando yo apenas estaba arrancando en la gestión a mí siempre me gustaron siempre me ha gustado como generar ejercicios entre los equipos de trabajo como la gente que trabaja conmigo pero pues estas eran como las primeras pruebas que yo hacía sobre eso y se me ocurrió yo no soy fotógrafo ni soy actor pero se me ocurrió preguntarme qué pasaba si yo juntaba fotógrafos y actores quería que fueran actores famosos porque quería que mucha gente viera la exposición que mucha gente conociera el proyecto entonces me quedaba más fácil si las personas que aparecían en las imágenes eran actores pero necesitaba conseguirme a los fotógrafos entonces pues ese es todo un proceso yo en ese momento me alíé con Casa Ensamble y estaba Alejandra Borrero pues Alejandra Borrero siempre ha estado ahí ella me ayudó me ayudó muchísimo me apoyó mucho en ese momento pero los fotógrafos los saqué por convocatoria a nivel nacional eso en esa época estaba Flickr y estaban y estaban plataformas en donde creo que Vihans ni siquiera había aparecido entonces no era muy fácil encontrar fotógrafos estoy hablando hace 11 años para alguien que estaba arrancando en la gestión de proyectos el cuento es que al final logré tener unos portafolios o sea llegaron portafolios de diferentes partes para un concurso entonces lo que quise fue organizar un concurso de fotografías es un proyecto de gestión yo les estoy mostrando es un proyecto de gestión que tiene que ver con otras cosas interdisciplinares entonces llegué a tener contar con un equipo ya de 14 fotógrafos que pues puse unas reglas de juego para poder digamos terminar en esa época estaban los realities y tal vez yo creo que estaba un poco influenciado ese proyecto por esto pero el cuento consistía en que cada uno de estos fotógrafos debería al final producir un tríptico y ese tríptico debía ser producido en unas condiciones especiales en donde cada fotógrafo solamente tenía una hora para trabajar cuando llegaba en un estudio de fotografía que yo había gestionado y que había conseguido como todos los patrocinios y todas las cosas para que ocurriera tenían unos tenían 30 minutos para cuadrar con los actores que ya teníamos ahí cuadrar todo el styling ellos nos habían dicho qué era lo que necesitaban en el styling entonces fue también alianzas con con anticuarios alianzas con coleccionistas de moda para poder para poder digamos tener ese stock más los actores entonces tenían 30 minutos para cuadrar todo y 30 minutos para tomar fotografías y tratar de contar esa historia en tres cuadros de nuevo esto es un proyecto de hace 11 años o sea estoy hablando de un yo en este momento tengo ¿qué? 36 o sea que tenía 25 años cuando estaba haciendo este proyecto cuando lo sacamos entonces para mí yo estoy un poco emocionado de volverlo a mostrar porque de verdad no lo sabía no lo sabía sacado se colgó bueno mientras Ricardo resuelve sus problemas técnicos Nicolás Caballero Arenas cuéntenos muéstrenos qué es todo lo que ha hecho por qué es tan famoso todos sus premios no mentiras lo que usted quiera compartir con nosotros en el día de hoy en relación con la creatividad listo pues yo traje como un collage para que viéramos como listo pues para hablar y resumir un poco como todo voy a mostrarles más bien el trabajo yo empecé obviamente registrando como casi cualquier fotógrafo pero uní habilidades de entender actores y así mismo dirigía una modelo de entender de dirección de arte entonces yo lo asimilaba más como al styling vestuario maquillaje y el contexto del espacio entonces yo empecé a crear producciones controladas que ya van a ver que tienen un tono pictórico y le estoy viendo como a otras experimentaciones más recientes esta foto que parece pues casi de reportería pues es completamente controlada fue para una editorial de moda en Argentina empiezo con esa porque ya me hablo a este otro tipo de fotografía que ya es mucho más preparada que es más pictórica me baso mucho como en la pintura pero también intento como haciendo como una mezcla entre lo que es digital y la pintura yo me criticaba mucho en un principio porque vengo de una generación que le temía un poco al Photoshop casi que no se consideraba fotógrafo al que usaba Photoshop por alguna extraña razón y yo usaba Photoshop y herramientas precisamente para aportar a la narrativa entonces podía controlar ciertas cosas que eso sigue pasando ¿no? eso todavía acontece que hay muchos que siguen pensando que si usted usa Photoshop no es fotógrafo exacto sí sigue pasando aunque pasa mucho menos muchísimo menos que antes antes era la mayor parte de las personas la verdad este ya es otro trabajo digamos que salte un poco de la moda la industria musical donde ellos también digamos la moda se presta mucho para hacer un equilibrio entre arte y algo comercial entonces el fotógrafo tiene algún criterio de artista y propositivo y creativo de la imagen más que en otras industrias creo yo de la fotografía a nivel de producción a nivel de control a un nivel pictórico y los 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 músicos aquí no tenían muchas imágenes que representaran su música esto fue para el último disco que sacó Superlitio que se llama Sultana Bailando en la Revolución fue una producción para un videoclip pero entonces básicamente los últimos años me dedicaba a hacer piezas para la industria musical sobre todo para discos entonces creo que la creatividad mía está muy relacionada recientemente con la música como interpreto la música y como interpreto los proyectos de los músicos este ya es un proyecto que afortunadamente sabiendo photoshop pude mezclar esto realmente no es tan 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 difícil no se necesitan conceptos muy elevados de photoshop para hacer esto pero se presta saberlos o me sirve saberlos precisamente para proponer cosas como esta es decir si no supiera cómo usar esa herramienta en mi cabeza nunca tendría la posibilidad de pensar una imagen así esta es la portada del último disco de Superlitch y este también fue otro otro entregable para un sencillo de Camagüey que también hicimos videoclips no sé si mostrar videoclips o dejar los links para que lo vean luego con calma porque el trabajo audiovisual con los músicos ha sido ha sido ligado mucho entre este tipo de imagen y videos musicales y algunos likes unos que otros así llegué a tomar fotografías a músicos como Televip que realmente buscan digamos no son modelos es un reto grande porque tú tienes una supermodelo con no sé cinco años de experiencia en grandes editoriales y te vamos a modelar si tienes una buena producción es imposible que no saques por lo menos una imagen muy buena con músicos es un reto difícil porque es como ellos no han modelado son personas más tiesas de pronto tienen una confianza distinta porque han estado en escenarios pero ha sido un ejercicio muy interesante de explorar tanto para ellos como para mí porque tampoco era muy convencional porque las fotografías normalmente que se le toman a los músicos son para medios como para sí, para medios este es para Diamante Eléctrico que también requiere una propuesta artística como general buscamos un contexto buscamos un vestuario buscamos unas acciones como que intento crear como universos alrededor de la música que igual la banda también intenta que la banda de alguna forma es una marca y una identidad que tiene que mostrarse y visualmente pues los últimos años se ha disparado también ha sido un poco perjudicial en el sentido de de querer todo rápido por el por las redes sociales es decir como que ya ya no basta con tener una portada de un disco y ciertas imágenes sino contenido semanal entonces se separan dos rubros como una imagen conceptual y una imagen más bien rápida que terminan haciendo como más de eventos más de registro más casi de influencer pero yo estoy más enfocado como en este tipo de piezas también entré Astero Picnic como con bueno antes de entrar a eso este también fue para Diamante Eléctrico todas estas tres son para un mismo proyecto un mismo proyecto de también el último disco de Diamante Eléctrico y también hay un videoclip al respecto entonces como que sabiendo también de producción y sabiendo de gestionar a los equipos me ha ayudado un montón precisamente para poder tener el control de una producción mucho más grande desde reunirme con otra persona que es creativa como un músico tratar de desglosar un proyecto y cómo lo podemos hacer imagen desde desde la fotografía desde la tipografía desde el videoclip desde la narrativa del videoclip si va a ser experimental si va a ser narrativo si va a ser sensorial como que todas esas herramientas como que le doy ingredientes a ciertos proyectos para ver qué podemos hacer esto es para Stereo Picnic esto sí es mucho más comercial porque fue para Coac pero pero me parece un proyecto importante llegó haciendo esto por ahí tres años los últimos tres Stereo Picnic porque pues también es un estudio de las generaciones cada Stereo Picnic que pasa uno tiene que estudiar una generación más joven y qué está qué es importante visualmente para ciertas generaciones que están enfocadas en la música ahorita se pega mucho a las redes sociales ya para este tipo de proyectos uno no mira revistas de moda sino básicamente redes sociales entonces este proyecto es importante porque casi que uno plantea un ideal o como un perfil de personaje de cómo puedes verte en un festival y casi que la ciudad adopta ciertas cosas que le está vendiendo el mismo Stereo Picnic como experiencia uno de los proyectos bueno también otro campo que me he metido esta es Juana del Río la actriz de Frontera Verde es Retratos con Actores me gusta mucho lo disfruto mucho porque realmente se vuelve una conversación es casi como como grabar un podcast con un actor y tener una conversación que no se está grabando y se está registrando a partir de fotos entonces es un ejercicio que también puedo acercar a un a un entorno muy creativo porque pues realmente todo esto viene desde investigación y experimentación entonces creo que siempre desde la desde la creatividad debe existir la experimentación y este ha sido uno de los proyectos más interesantes que he manejado con actores les muestro otro este ya es moda o editorial esta es una grabada de la sala de la universidad de ustedes y es una editorial basada en el museo del oro y pues ella hizo su su colección me la mostró tuvimos ciertas reuniones ciertas conversaciones cómo iluminar cómo maquillar qué modelos escoger obviamente todo con un presupuesto estudiante pero así sea presupuesto estudiante y las herramientas de un estudiante pues se pueden interpretar en muchas formas de muchas formas una colección y algo muchísimo más reciente este es el trabajo este si ya entra a otro campo que he estado explorando que es el 3D esto es 3D hecho con fotografía una técnica que se llama fotogrametría algo modelados a partir de fotografías esto es la portada de un artista que se llama Yona Camacho se le hicieron dos piezas de dos EPs que sacó una es esta y el primer EPs es esta y fue esto fue hace esto fue en dos mil por ahí dieciséis o quince es decir hace bastante tiempo la técnica era bastante nueva el poder escanear caras eso ya lo estoy manejando ahorita más en un entorno virtual manejo este tipo de contenidos de realidad virtual que es otra herramienta digamos que intento intento no no seguir reglas ya establecidas como que el fotógrafo tiene que hacer esto esto básicamente la fotografía me llevó a esto y con conocimientos de fotografía me quedó muy fácil entender cómo escanear cómo iluminar en un en un programa de 3D cómo componer en un programa de 3D entonces pues también lo 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 pongo como bandera de algo creativo y esto es una película es la película que que hicimos en Manizales bueno en Caldas cerca Manizales es una película de un director que se llama Juan Diego Escobar es su ópera prima era casi era mi segunda película rodando era la ópera prima de Juan Diego y se rodó con una campaña de Indiegogo dos campañas de Indiegogo no usamos FDC no usamos empresas directamente todo se financió a través de internet y fue una película que se rodó en 20 días es bastante de autor muy Jodorowsky la diría yo pero gustó muchísimo gustó muchísimo sobre todo en el exterior entonces ese es el primer festival que quedamos afuera fue SITJES que es el festival más importante de género del mundo ahí ha pasado pues Guillermo del Toro Gaspar Noé básicamente cualquier director de género desde Bo Yunghu entonces como que eso nos abrió puertas a muchísimos festivales de ahí para abajo aparecieron muchísimos festivales en Europa y en Latinoamérica ganamos a mejor película latinoamericana en México en Morbio y este proyecto todavía está en veremos porque está en proceso de distribución ya la agarraron dos empresas dos empresas de distribución una norteamericana y otra canadiense y pues la van a distribuir entonces pues de ese proyecto se estará todavía hablando y de cosas aún más recientes estoy experimentando con inteligencia artificial o sea lo de realidad virtual les puedo mostrar algo digamos que he grabado o he hecho proyectos con a ver les muestro hasta aquí como digamos como Procreate como estoy experimentando una nueva forma de crear hace aproximadamente como un año que es pintar en realidad virtual entonces ya no pinto en dos dimensiones sino pinto en tres dimensiones con el eje Z también entonces el dibujo es espacializado es como una pintura expandida entonces he hecho ciertas cosas sobre todo bocetos uy perdón suena duro este tipo de pues que parece como un escenario de videojuego está hecho a mano que es rarísimo decir que el 3D está hecho a mano y son son espacios lo uso sobre todo para para bocetear para desglosar una idea para hacerme la idea de un espacio para hacer una preproducción digamos que este contenido pues lo consume la gente que tiene un casco de realidad virtual y pues es muy poco entonces y también el uso que yo le doy es básico digamos que entiendo las formas y la iluminación y la composición pero no soy artista del 3D estoy como estudiando investigando alrededor de eso y también cómo iluminar en un entorno virtual porque me permite usar cámaras cámaras digitales es decir yo tengo una cámara en mi mano y puedo cambiar el lente o sea 70 milímetros 20 milímetros pues cambio el ángulo que eso también lo hace Cinema 4D Blender cualquier programa de 3D pero a diferencia de cualquier programa de 3D es que yo tengo algo físico estoy haciendo algo con las manos la cámara no la estoy poniéndolo en curvas sino directamente la estoy agarrando con la mano y la estoy la estoy moviendo pero es súper interesante lo que dices porque digamos que todo tu bagaje fotográfico te está permitiendo llevar ese conocimiento de luz de manejo de cámara de diversidad de lentes a otro plano totalmente distinto o sea un plano de otra industria que además es por decirlo de alguna manera bien lejana al mundo fotográfico sí pero se está uniendo y eso es lo más interesante ahorita porque digamos que se necesitan y en los digamos esta industria en Colombia no existe básicamente la industria de los videojuegos sigue siendo más cercana a la programación y a otro tipo de habilidades creativas que igual pues pero en otros países ya se requieren un nivel de creatividad distinto como en el cine o sea necesito un equipo mucho más consolidado de pronto que sepa de historia un director de arte para hacer un juego de época o para hacer una ambientación de época y una persona que experimenta con estas herramientas se le abre un campo enorme en lo digital incluso yo usaba videojuegos hay videojuegos que te permiten hacer modo foto y eso es increíble porque aprendes de composición de cómo manejar la luz y congelas un momento en el videojuego y te sale una cámara y te mueves por el espacio y puedes hacer fotografías hay fotógrafos que se dedican a hacer fotografías en videojuegos que es un poco extraño pero fue un primer paso para este tipo de contenido que es de saber composición de saber de dónde me paro que eso en realidad virtual se llama como el punto de vista de dónde estoy ubicado para ver pues es un trabajo de un fotógrafo que lo va a agarrar muy fácil porque pues uno va a una locación y se hace en ciertos lugares y perspectivas y busca ciertos puntos de vista para buscar encuadres se vuelve lo mismo en un entorno virtual solo que me pongo un casco y estoy en un espacio virtual y algo más nuevo que ese sí digamos los puristas que no les gusta Photoshop pues esto ya es la locura porque con inteligencia artificial se crean se llaman modelos que son como modelos de entrenamiento como entrenamientos que digamos entre mil y cinco mil imágenes X o sea de rostros o de paisajes yo entré en una máquina y la inteligencia artificial básicamente lo que me está haciendo es interpretar eso con datos entonces yo módulo datos y me suelta imágenes para mostrar como el ejemplo más aterrador esto no es una fotografía no es una ilustración no la dice un humano sino es una inteligencia artificial con datos que yo le di el rostro y cómo lo quería entonces pues esto es un esto ya es un salto aún más allá de lo que es la fotografía hay que tener conocimiento se critica mucho obviamente éticamente para alguien muy purista pues es muy chocante si alguien ya tenía problemas con el arte moderno pues esto a nivel técnico requiere otro tipo de conocimientos que no son plásticos entonces pues puede chocar un montón hay una recomendación que es súper chévere Hewlett Packard valga la la pauta que le estoy haciendo hizo hace poco un video sobre la reconstrucción de los retratos de Rembrandt a partir de inteligencia artificial entonces le dieron todo metieron en una base de datos gigante todos los rasgos que Rembrandt tenía dentro de la dentro de la pintura y la máquina pintó un cuadro como si Rembrandt lo hubiera pintado y es fantástico búsquenlo como Hewlett Packard Rembrandt que es súper chévere sí y las empresas pues grandes de tecnología están apoyando ese tipo de cosas digamos Sony Computer como tiene los derechos de los Beatles hicieron una canción basada en un entrenamiento de una máquina escuchando los Beatles o reconstruyeron otra vez el rostro de Dalí a partir de videos de Dalí en el museo de Dalí entonces digamos ahí se crea como otro campo en el arte que pues obviamente esto es como para otro webinar pero pero es muy polémico porque directamente uno puede hacer réplicas no solo de estilo no solo aprender una pincelada o aprender de paletas de colores o una técnica de un artista sino básicamente uno podría coger a David Lynch y que el man haga como un curso online y generar un chatbot con inteligencia artificial y si yo estoy viendo una masterclass de Lynch le puedo preguntar a su chat y me va a responder con conocimiento de Lynch como a ese nivel básicamente se plantea cómo pueden llegar las cosas en un futuro no tan lejano pues que esto está pasando y también para quitarles un poquito el terror como que porque pues mucha gente y hablo de esto como que se asusta mucho pues es una herramienta y en todas las épocas de la historia hemos tenido herramientas que la gente le asusta pero es cómo usemos esa herramienta o a qué nivel de creatividad porque digamos se ha asistido aquí en Colombia directamente a charlas de inteligencia artificial y en primera fila está el ejército entonces pues también es como es muy fuerte es como lo usemos no es una herramienta que se pueda destruir o la podamos quemar como las torres 5G sino es algo que va a pasar y es de la naturaleza humana evolucionar y nos tocó una generación que está creciendo un ritmo que no había vivido ninguna generación en la humanidad entonces hay que aprender cómo adaptarse yo creo que el desconocimiento de este tipo de herramientas es el que genera más miedo digamos si las entiende uno y sabe que tampoco es como Skynet o una inteligencia artificial no es un ser pensante sino son optimizar ciertas tareas pero que también pues genera cambios grandísimos en la humanidad pues uno tendría como como bueno yo puedo usar esta herramienta para algo positivo porque para medicina la inteligencia artificial pues es una locura realmente vamos a tener los mejores médicos especializados en un celular o este tipo de cuestiones y ya digamos para acabar como mostrando cosas de mi trabajo este tipo de de proyectos fue los que me me hizo nacer como fotógrafo como realmente crear universos y creo que aún lo sigo haciendo incluso con realidad virtual que es plantear un fotograma plantear una historia plantear un personaje plantear un contexto y esto sí es 100% fotografía cerca a Soacha creo que hasta ahí fue brutal brutal cuando cuando me mostró la foto de inteligencia artificial precisamente pensé que era como el terminator del arte cuando usted nombra Skynet es como que cosa tan tan brutal me queda aquí como un Ricardo está por ahí que nos iba estaba emocionado por presentar su proyecto de hace 11 años y la tecnología lo lo vendió y dijo estoy emocionado de presentar y ¡pah! se cayó ¡pim! sí este último es hecho con datos de o sea básicamente estoy tratando de crear civilizaciones parecen pinceladas y es muy curioso porque la máquina no me está interpretando o sea no me está creando un criterio artístico para hacer estas imágenes sino yo como humano según como módulo los datos estoy dándole un criterio o sea yo estoy interpretando lo que veo y eso que esto es como medio glitch como que estoy llevando a ciertos extremos unos datos precisamente para que es casi como no sé es como es bien fuerte es bien fuerte tratar de interpretar algo y no crearlo directamente sino como modularlo que se puede acercar un poquito yo lo veo un poquito como cuando uno hace ruido en música electrónica y empieza como a experimentar y no todavía no entiendes esa gama digital de datos que hay detrás si no estoy viendo solo la superficie entonces estoy volcándolo de abajo Nico aquí Manuelita en el chat nos dice que quiere ver más entonces usted había hablado de un video no sé si tiene por ahí algo algo de lo que ha hecho con músicos o algo así alguna cosa rápida listo pues una un video que les puedo mostrar antes es este y voy a poner links a pues si quieren en el chat porque son videos que duran pues cuatro pues son canciones este es un video hecho con inteligencia artificial que es un poquito más impresionante porque este tipo de cosas no lo haría ningún animador y ahí está el software produciendo a partir de los parámetros que usted le da ¿no? sí cada digamos cada vez que está haciendo una pausa es como una imagen fija y las otras son como transiciones la transición que me lleva de una imagen a la otra pero entonces eso como lo está haciendo una inteligencia artificial y me lo está animando con datos pues esto no lo haría un animador o por lo menos se demoraría mucho ya que y la animación también este tema de pues de la inteligencia artificial que también no sé si ha visto que se está empezando a usar en la arquitectura que es lo que llaman el diseño paramétrico que es un poco las técnicas de diseño que usan en oficinas como las de Zaha Hadid y toda esta gente que generan todas esas geometrías complejas y eso después se transfiere a planos constructivos y demás que me parece o sea lo que me encanta de esto que nos muestra Nicolás es como antes veníamos hablando del proceso iterativo y del proceso de frustración que genera el proceso creativo pero además es el proceso iterativo de la herramienta en sí misma y como la herramienta el creativo empieza a iterar con la herramienta y la herramienta también empieza a evolucionar y a darle nuevos features y nuevas cosas que le permiten crear nuevas estéticas y este tipo de cosas entonces es como un momento en el mundo creativo increíble en donde el software está ahí y es a partir de los hacks y del uso de la gente que los programadores empiezan a meterle más y más cosas y mire este tipo descubrió que se puede hacer esto y yo no sabía que se podía hacer aquello y me parece impresionante en este momento en este momento de la historia estamos como antecitos de que sacaran Photoshop es decir como que de pronto un programador o alguien que supiera de código pudiese manipular una imagen de pixeles o sea una imagen que está hecha en datos en 0 y 1 ahorita está pasando algo muy similar es decir los que tienen mayor acceso a ese tipo de modificaciones y creaciones de la imagen son personas que saben de programación de código o tienen un interés más abierto como a la investigación pero indudablemente dentro de muy poco vamos a tener un Photoshop con inteligencia artificial y vamos a poder crear imágenes incluso ejercicios para mí o con un iPad uno poder hacer ese tipo de modificaciones mucho más rápidas porque ahorita y seguramente por el coronavirus ese tipo de herramientas van a avanzar mucho más rápido a una interfaz sólida o sea como un Photoshop como que ya es hecho para creativos y no tengo que hacerme una carrera de programación como para entender eso entonces es algo que para allá vamos para allá va la fotografía del producto para allá de pronto no sé un publicista una agencia de publicidad tenga eso y diga como quiero una chica en una playa con mi producto en la mano y le salga más barato que contratar un fotógrafo y de alguna forma yo lo veo en un momento histórico similar a cuando nació la fotografía que básicamente desprendió pues el arte moderno como lo conocemos como ya no estoy capturando la realidad sino ya me cuestiono tanto y tengo una duda existencial tan grande que termino reivindicando mi profesión como fotógrafo que es que es empezar a usar la data pero desde un punto de vista estético ¿no? que yo vi como la un artista catalán cogeó georreferenció todas las fotos que le han tomado a la plaza Cataluña desde los distintos dispositivos móviles y a partir de esa data reconstruyó hizo un render 3D virtual desde todos los puntos en los que se ha tomado una foto en ese espacio y es increíble porque termina reconstruyendo lo completo de la cantidad de gente que ha venido disparando tomando ciertas fotos él usando esa data reconstruyó un espacio físico a partir de las fotos que están tomando los turistas es una cosa realmente brutal Nicolás hoy estamos reunidos acá porque queríamos como hacer un mix entre el programa de foto que está muy enfocado en aprender técnicas de fotografía en aprender lenguaje visual no sé Camila y Karim que hacen parte del programa podrían ahondar un poquito más pero también combinar un poco el tema de la producción escénica y visual y de cómo un concepto creativo se puede transformar en una experiencia o se puede transformar en un elemento tridimensional o en un escenario etcétera etcétera cuéntanos un poquito cómo es eso de producirle un video a un músico desde el punto de vista de gestión y esto cómo se se produce así un poco digamos lo que estaba hablando como al principio de la charla que yo vine de la fotografía al fotógrafo un ser muy solitario un ser que investiga un ser curioso un man que está solo por ahí vestido de negro para no resaltar de nada pero entonces en el mundo audiovisual tienes que comunicar bien tus ideas entonces para un equipo no solo para ti porque tú puedes pasa uno como fotógrafo como artista como lo que sea en un campo de artes visuales uno tiene una idea en la cabeza y si tú la ilustras y no tienes que decir nada al respecto la haces tienen la foto y de pronto no le tienes que comunicar a nadie y la haces pero un reto distinto es como tengo una idea tengo que escribirla tengo que estructurarla tengo que comunicarse a un director de arte tengo que comunicarse a un maquillador tengo que comunicarse a un cliente a un músico a lo que sea entonces ese es como el pasito un poquito más complejo para llegar a hacer videos musicales porque ya digamos dependiendo de qué pieza quieran de qué de qué interpretación se le da a la música hago un equipo porque lo puedo hacer yo solo o se puede hacer no sé en realidad virtual ahorita estoy haciendo contenido audiovisual en realidad virtual que de pronto solo puedo hacer yo pero de pronto en otros solo necesito un director de arte y yo que hago cámara y hago dirección o en otros más grandes yo tengo que hacer la dirección tengo que llamar un director de fotografía tengo que llamar un director de arte entonces digamos que el proceso varía mucho es bien complejo porque es una charla que uno tiene constantemente con cualquier cliente con cualquier artista porque eso depende mucho de presupuestos de tiempos del nivel de creatividad que ellos le quieran meter a su proyecto porque a veces pues ellos tienen algo claro algo está pegando en Spotify es trendy tal cosa entonces quiero esto que eso también es un choque que nos está pasando casi a todos los creativos que es como adáptese a lo que está pegando en redes porque pues ellos por números ven que funciona entonces el acto creativo termina siendo una adaptación de algo que ya existe entonces tú pierdes un poquito tu identidad entonces yo he luchado mucho con mantener o por lo menos crear una identidad a partir de mi trabajo para que me busquen según lo que hago o sea no como necesito el man que hace video y tiene una cámara sino precisamente como este man maneja un lenguaje un cierto tipo de iluminación cierto tipo de estética tiene cierta sensibilidad que se podría adaptar a mi proyecto entonces en un principio trabajar con músicos es como como hacer un match como tratar de unir un proyecto musical con mi trabajo y tratar de tener un diálogo enriquecedor de qué puedo aportar yo qué valor le doy yo a su proyecto y obviamente pues la música le da un valor a lo visual porque pues es básicamente donde está basada el producto audiovisual voy a dejar de pronto algunos links en el chat de videos sí por favor ya tiene aquí fans y todo que quieren conocer más pero digamos lo que tú estás diciendo Nicolás es súper chévere porque tú te desprendes en una cantidad de ramas de las industrias creativas y tú digamos tu comienzo real fue desde la fotografía y no quiere decir que hoy en día estés ligado a la fotografía que es lo que me parece más chévere como de todo este webinar y de haberte invitado a ti es que un poco era mostrar a la gente que no porque uno se dedique o porque estudie una cosa se tiene que dedicar de manera exclusiva a eso y digamos que todos los que hemos hablado acá lo hemos mostrado no porque yo estudie artes vaya a ser necesariamente artista o porque tú vayas a estudiar fotografía o vas a ser necesariamente fotógrafo o que Tomás sea necesariamente arquitecto o que Ricardo se quede de manera exclusiva en la parte del diseño digamos que lo que es súper valioso de ver el mundo creativo es que tiene una multiplicidad de aplicaciones desde todas las áreas y creo que ahí tú hablas de una cosa muy importante y es que es el estilo propio el estilo propio uno lo desarrolla con la vida y va cambiando ¿no? entonces yo puedo empezar haciendo dibujos después transformarme a hacer fotografía después transformarme a hacer dirección de arte que es lo que tú haces para los videos de estos de estos músicos con los que trabajas y después te puedes mandar a otra industria que es el videojuego porque tu sensibilidad creativa te permite agrupar todas esas posibilidades entonces eso me parece que es súper importante como que de rescatar de todo este webinar o sea un poco entender que el recorrido que uno hace lo hace uno bajo ese digamos que espíritu propio ¿no? como que yo trabajé 10 años en publicidad pero hoy en día sigo haciendo eso y Camila el otro tema que me parece súper relevante es como que toca muchas industrias creativas que se mete dice se autodenominó cuando se presentó fotógrafo pero pues es fotógrafo es realizador es productor es animador es programador y todo sale como de ese proceso de construcción de carrera a partir de aprender a manejar un montón de herramientas que le han ido llegando y un montón de conocimiento que le ha ido dando y como ha ido sumando una cosa encima de la otra y esas cosas lo llevan a estar en donde está y me parece realmente brutal yo no sé si le damos la oportunidad a Ricardo que tenía esa emoción tan grande de presentarnos su proyecto con Alejandra Horrero y la tecnología lo vendió para que Ricardo rápidamente nos muestre su proyecto y después cerramos con el cuestionario que yo les quería hacer a ustedes tres y si los asistentes tienen alguna pregunta o algo pues ahí estamos pendientes en el chat Ricardo no yo creo que el computador me va a dejar me va a volver a traicionar entonces para otro webinar ahí les cuento los que vinieron a otro webinar los invito y les cuento ese proyecto pero una cosa a rescatar importante también que estábamos hablando ahorita es la ruta como una ruta de aprendizaje yo creo que es importante entender que no es que uno esté como explorando de todos y nada tiene conexión con nada a mí lo que me llevó a explorar tantas cosas fue el cine porque el cine involucra todas las artes todas o sea artes vivas la música la pintura el arte incluso a nivel de postproducción tienes que saber de software tienes que saber cómo exportar tienes que saber de corrección de color o sea el cine es como la receta y sabes efectos especiales tienes que saber de 3D entonces eso me llevó como a estar picando y explorando como en distintos ámbitos y también conociendo otros talentos con otros tipos de vida otro tipo de educación porque todo le termina aportando a uno y ese es el valor también de crear un equipo audiovisual que es bien difícil crearlo porque uno tiene que tener una sinergia y una conexión de comunicación de cómo hacer un proyecto pero siempre es una ruta y los amigos y amigos que conozco que han tenido también y han explorado muchas cosas que a veces incluso son criticados que eso me parece un poco gracioso como ah usted es fotógrafo pero ahora se cree que hace video que eso me pasó a mí y me decía no pero usted por qué está haciendo video pero si usted es fotógrafo el video es otra cosa el cine es para otra gente no pero usted por qué está haciendo tal vaina y por qué ahorita es porque está haciendo 3D si hay gente que hace 3D entonces como que siempre uno va a estar como como un poquito juzgado en explorar de todo porque sienten que uno no se dedica como soy fotógrafo de moda y me quedé ahí y soy el mejor fotógrafo de moda en esta revista sino simplemente es como esa inconformidad y esa curiosidad de estar viendo es como lo que pasa con los DJs que si usted es DJ de electrónica se tiene que quedar ahí la vida entera si usted se sale al reggaetón usted se vendió que tiene que ver mucho que tiene que ver mucho con esa lógica como segmentaria y segregacionista del mundo de la creatividad en donde usted está ahí y de ahí no se mueve porque es que ese es su talento y usted vive de ahí y yo creo que en este momento del mundo con la cantidad de herramientas y me gusta lo que hablaba del arte porque eso tenía mucho que ver con la técnica con aprender que era lo que nos mostraba Karim aprender a dibujar y como empezar a expresar ciertas ideas a partir de una técnica y dominarla y demás y yo creo que ahora la técnica es un subproducto de la herramienta creo yo no sé si estoy equivocado pero me gusta la pregunta que nos hace mi tocayo en el chat que dice que con la incorrupción de la inteligencia artificial en las actividades del arte ¿cuál consideran que es el gran reto de las industrias creativas? Atarse y entenderlas y no asustarse eso es lo o sea y además no están las manos de los que crean sino de los gestores culturales precisamente de los que cómo adaptan ese tipo cómo comunican y cómo educan a la gente de que eso está pasando o va a pasar y no digamos si le meten terror y a eso pues básicamente las personas que estén usando esa herramienta van a ser juzgadas que es muy evidente ya hay universidades no colombianas están tratando esos temas porque lo dan como carrera sobre todo en ingeniería de software pero pero sí la falta de información va a ser el mismo terror de la cámara fotográfica o sea el fotógrafo no se consideraba artista ese tipo no era artista porque era un tipo que tenía una máquina y la máquina hacía eso entonces usted no es artista y eso pues pasó por bastantes años hasta que se creó un lenguaje a partir de esa herramienta no y yo también creo le quisiera como aportar a la a la pregunta de mi tocayo en el chat que que la inteligencia artificial tiene que transformarse también en un en un mecanismo de servicio no de de hacernos la vida más fácil igual tenemos un montón de inteligencias artificiales ahí detrás nuestro trabajando que nos están localizando que nos están bombardeando que no los coreanos lograron controlar la pandemia a punta de ingenieros de sistemas y georreferenciación segmentando por por mapas de calor la pandemia y usando inteligencia artificial para saber exactamente cuáles eran las 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 áreas urbanas que que debían entrar en cuarentena y cuáles no entonces creo que esa combinación entre entre la tecnología y y el arte o la creatividad es un es un mundo que apenas estamos empezando a explorar y que puede llegar a cosas muy muy bonitas yo creo que ya nos estamos hiper volando de tiempo los hijos de Camila deben estar furiosos entonces les propongo Ricardo prenda su cámara y roguemos que el computador no lo venda y les hago el cuestionario a los cuatro este es el cuestionario que usaba John Linton en Inside Actors Studio cuando entrevistaba las grandes figuras del cine y siempre cerraba con este cuestionario que es muy rápido yo les hago la pregunta y si quieren hacemos Nicolás Camila Ricardo contestan porque el cuestionario nos deja como como una sensación de conocimiento de esa persona y nos genera una conclusión de la conversación que me parece súper interesante entonces los tres tienen el micrófono abierto contestan Nicolás Camila y Ricardo y son diez preguntas rápidas la primera pregunta es cuál es su palabra favorita inconsciente mermelada pantufla cuál es su palabra menos favorita inmediatamente juxtaposición inmarcesible que lo emociona la curiosidad y la investigación y la experimentación el arte un insight que lo decepciona que la gente crea que todo tiene reglas establecidas inamovibles la codicia sí la codicia también gracias Camila cuál es su grosería favorita gonorrea es incomodín carachimba me cago qué sonido le fascina los sonidos orgánicos o sea el agua el fuego el viento la risa de mis hijos un un redulante de madera bien afinado wow qué sonido detesta esos que son como para afanar o no sé esas cosas sigues como un redulante de madera bien afinado cari cari que sonido de testas las alarmas de los carros y la particular que tenía en fondo por toda la intervención de nicolás que no me dejó oírlo las vocecitas que los lectores de audiolibros le hacen a los personajes cuando es un solo uno solo que lee y hace a todos hace a Hermione y hace a Harry Potter y hace a Robert eso está horrible qué otra profesión le gustaría ejercer de pronto la pedagogía ser bailarina de ballet creo que me interesaría la economía uy la economía naranja espera un minuto ¿qué profesión no quisiera ejercer? cualquiera que mida mucho a las personas con números ser el financiero de cualquier empresa y menos ahorita el financiero de LSI sí por ese mismo lado yo creo que contador seguro les tienen que gustar mucho los números a los contadores pero no ok si el cielo existe ¿qué le gustaría que Dios le dijera al momento de llegar allá? fuerte no sé si le gustó la simulación quitarse un casco y tener otra madfix entonces ¿qué? se va a hacer cuando a mí se me murió mi primer perrito bien chiquito me dijeron que el perrito me iba a estar esperando allá entonces me tendría que decir aquí lo tiene o si no todo es un fracaso tú eres una farsa ya sabemos bueno muchas gracias a los asistentes a Nicolás a Ricardo creo que hablamos de cosas realmente bonitas interesantes sigo absolutamente convencido que la creatividad domina el mundo y se pueden lograr cosas maravillosas seguro y básicamente en el S10 esto es lo que hacemos de esto es lo que hablamos de esto es de lo que vivimos y estamos en un momento muy duro en la historia como especie realmente y creo que al salir de esta pandemia la creatividad va a jugar un rol fundamental porque creo que sí tenemos que replantarnos replantarnos muchas cosas porque me sigue pareciendo absolutamente ridículo que tengamos un sistema tan extremadamente frágil como especie y en otros datos el ministro de defensa del Japón dijo que ya prendieron los protocolos para activar los protocolos de defensa contra los extraterrestres ahí les lo dijo el ministro de defensa del Japón acá una cuña mientras que Tomás nos invita a mirar al cielo este sábado vamos a hacer puertas abiertas entonces muy bienvenidos para que conozcan todos los programas que hay en el SI para que puedan charlar con otros profesores a los que no son estudiantes actuales y que también se puedan divertir si se divirtieron hoy con esta charla se puedan divertir haciendo cosas en los diferentes focos que que tenemos y que nos sigan en redes también para que se den cuenta un poquito de lo que hace el SI y el talento que hay con el hashtag talento del SI entonces me quedo bien muy bien queremos invitarlos por favor el próximo sábado no al menos en el taller de puertas abiertas de gestión de industrias creativas lo que va a pasar es que nos van a ver a los a los a los docentes en acción porque generalmente cuando es en presencial él es el asistente el que tiene la experiencia del hacer el SI de meterse a a a desarrollar las cosas pero pues en virtualidad creo que lo lógico era que sean los asistentes al evento los que nos vean los docentes en acción entonces creo que puede ser una una oportunidad muy bonita que conozcan la escuela y nada muchas gracias a todos Nicolás hablamos muy pronto porque tenemos muchas cosas que hacer aunque supongo que usted es un tipo muy ocupado Cami gracias y muchas gracias muchas gracias y a todos los asistentes lo máximo la pasamos gracias Tomás por esta invitación estuvo muy chévere que se repita conversaciones así enriquecedoras de trabajo de gente tan pila como ustedes gracias hablamos muchas gracias chao 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 chao